Este Fusca qué lindo está Maringa con el efecto de la lluvia, pero qué lindo que está la rueda, la catedral, estos negocios. Son las 7 de la tarde y está el campanario. Buen día, buen día. Ducha eléctrica, se tienen que acostumbrar a Brasil. Pero miren esta curiosidad. Shampoo, bubalú y shampoo de whisky. Buen día, buen día. Hoy estamos en el medio del campo. Y ahora ya perdí al dueño del campo entre medio de estas plantas. Vamos a sacar una calabaza. Miren el tamaño que tenemos esto. Con una sola mano, miren lo que es. ¿A cuánto saldría en una verdulería en Buenos Aires esto? Ni hablar de esto. Completamente natural. Y ya tenemos girasol. Vamos a recorrer la ciudad de Maringá. Así que bueno, parte de la historia. Mi cara viene con zapatillas. Bien porteña. ¡No! O sea, mirá lo que sacaste. ¿Cuánto pesa eso? Jajajaja. Este es el poste de luz. Y acá están los medidores. Tierra de japoneses en Brasil. Yukita. Nishikawa. Llamada. Kadoka. Okawama. Buenas tardes, buenas tardes. Este día de lluvia. Estamos en la ciudad de Maringá. Es la tercer ciudad más grande del estado de Paraná. Así que vamos a recorrer un poco. Que tenemos unas horitas. Así que vamos a darle. Y miren, antes era donde yo estoy yendo. En teoría era doble mano. Mano para acá. Y ahora reorganizaron las avenidas. Y esta. Miren como es. Los cuatro carriles sentido norte. Eso pues fueron reconstruyendo. Y planificando. En realidad muchas ciudades brasileñas son planificadas. Y Maringá es un claro ejemplo. De una ciudad planellada. Vamos a entrar a un puesto de gasolina. Para tomar el energético o el café de todos los días. Y vamos a seguir con el video. Este es el famoso Ipiranga. Y en vez de tener full IPF. Tiene AMPM. Precio de café. Café en Escafé. 3,50. Para que vean un poco los precios. 14,90. 5,90 uno de estos. Baguette de presunto. 11,90. Y mini saldado. 1,00. Y la prepara en el café. Bueno. Y acá la tienen a la Catedral de Maringá. Unos 124 metros tiene. Así que vamos a recorrerla por dentro. Miren lo lindo que es con la fuente. Y lo que habrá sido la decoración de Navidad. Bien iluminado todo. Y allá lo tienen. Que es momentáneo. No está fijo. Tomando café. Obviamente. Y la rueda. Así que vamos a recorrer la Catedral ahora de Maringá. A ver que nos encontramos. Vamos a darle. Que creo que hay misa. Hoy es domingo a la tarde. Horario de las misas. Lo tiene bien claro en el cartel. Así que vamos a ver. Que nos encontramos. Alcolinger. Miren cómo se ve por dentro de la Catedral. Y tiene dos ventiladores allá. Extractores, mejor dicho. Catedral de Maringá. Bueno, como parecía Nuestra Señora parecía. También haga su oferta. Su oferta es su ofrenda. En Pix. Que es como si fuera el QR. El código de mercado pago. Bueno, siempre manteniendo el respeto y la iglesia. Por eso no vamos a mostrar mucho más. Pero bueno. Vamos a salir por una de las puertas. Y así recorriendo. Y miren qué lindo. La verdad. Vamos a ver los predios. Ah, un detalle. Ahora les voy a mostrar bien. Más cerca los predios. Pero algo que me llamó la atención. Sobre todo los más viejos. Que en vez de pintura. Tienen como pequeños azulejos. Ustedes ya se olvidan de estar pintándolos. Tipo esa parte verde. No es pintura. Es todo azulejado. Lo mismo aquel marrón. Y los azules. Y el blanco. También azulejado. Y ahí va el camión de la alegría. En vez del trencito de alegría. Es un camión. En este caso un Volvo. Que de noche se ve súper bien. Aparte de los leds. Ahora porque estaba ahí. Luz de día. Pero de noche. Ese camión. Queda muy bueno. Con todos los leds. Que le pusieron los nervios del Volvo. Muy muy bueno. Así que bueno. A recorrer Maringá. Tenemos el C4 planchado al piso. Pipoca que es pochoclo. Vamos a ver camión para el McDonald's. Pero atrás del McDonald's. En alguna cuadra. Tenemos el lago municipal. Que lo que tiene Maringá. Que el lago está en el centro. Entonces muy bueno. Tipo los lagos de Palermo. Pero mucho más verde. Entonces se lo voy a mostrar. Y comparada con los lagos de Palermo. Y estamos hablando de la. Tercer ciudad más grande. Del estado de Paraná. Es como que hablemos de. Córdoba. Bueno. La tercera ciudad más grande de Córdoba. No es que estamos hablando de. Una ciudad en San Pablo. Así que imagínense. Miren como se ve la catedral. Una Maringá. Bien planificada. Una ciudad planellada. Con mucho verde. Así que. Vamos a recorrerla. Que tenemos solamente un par de horas. Y después. A seguir viaje. Rumbo a Foz de Iguazú. Esto es lo que se les hablaba. Como estas avenidas. Que en teoría antes. Una iba para allá. Todas ahora había los carriles para acá. Y acá estamos perto del McDonald's. Y en el automaxe se llama Try True. Siempre hay demora acá. Para lo que es el automaxe. Impresionante. McDonald's. Vende pa caramba. Lo que les he hablado. De los edificios. Que tienen como azulejado. Ahí se puede ver bien. Ahí es el otro. No están pintados. Tienen como azulejo. Llegamos al parque de Maringá. En realidad es parque Duingá. Falta. Maringá. Parque Duingá. Esto lo hacen peatonal. Porque hoy es domingo. Ahora creo que ya está cerrando. A ver. ¿Dónde está entró un cara? No se ve el reloj. Pero son las 6 y media de la tarde. Vamos a ver si va para recorrerlo. Les quiero mostrar el lago. Terza domingo. De 8 a 17. Creo que ya no se puede. Dale. Ahí está. Está cerrando. Así que realmente. Está para tomar agua. O hay un bañero que hay. Baño ahí. Y este es Adriana José Valiente. Homenaje. La ciudad. Creador del parque Duingá. No es parque Maringá. Es parque Duingá. Ahí está el amigo. Bueno. Otro día lo vamos a recorrer. Les voy a dejar unas fotos acá en el video. Para que vean. Pero realmente es bien, bien tupido. Tipo un bosque selva bien, bien tupido. No es como los lagos de Palermo. La verdad. Tupido de maíz. Así que bueno. Para la próxima. Como está cerrada. Vamos a mostrarles. Que se puede hacer en una ciudad grande. Uno de los tantos shopping que tiene Maringá. Tiene como 3 shopping importantes. Uno está en las afueras. Que es el más grande. El segundo más grande de Paraná. El primero lo tiene Londrina. Y el segundo lo tiene Maringá. Ah y otro detalle. Yo estoy caminando ahora. Y me estoy dando cuenta que esto. No es pavimento normal. Es como un engomado. Es más suave. Para cuando la gente trota. No le hace daño. ¿Se puede notar ahí? No se va a notar. Pero es mucho más suave. Agua de coco. Vamos a darle. ¿Sabe cuánto está? Coco. 10 reais. 12, perdón. Están los coquitos usados. Nada que ver a Camboriú. Mucho más económico acá. Seguimos con los edificios. Como les sigo diciendo. Con azulejos. Y no pintados. Azul. Bordeaux. Rojo. Marrón allá. Así que bueno. Directo de shopping. Bueno. Shopping. Llegamos. Uno de los tantos shopping. Este es el tercero. Más grande. De la ciudad. Roachello. Seguida. Reneguer. Reneguer. En realidad. Vamos a ver. Sería como el abasto de la ciudad. Que es un shopping. Relativamente. No es chico. Es grande. Pero no es el más grande. Pero conseguí de todo. Sería básicamente así este shopping. Cada loya de acá. Vasos térmicos. Todos los colores. Una variedad de cosas que a veces uno no ve. Las crocs. Bueno. Eso sí. Está lleno. A vidas. ¿Venderán la de Argentina? Mira la de River. Mira la de Argentina. ¿Qué van? Ah. Papá sí. ¿Qué? No. La de Argentina. Pero ya vieja. Dos estrellas, amigo. Ya hay que renovarla. A ver. ¿Cuánto está en reais? La bajaron. Estaba a 329,99 reais. Y pasado a 230,93 reais. Camiseta de Argentina. La azul. Con dos estrellas. Bueno. Como todo shopping. Así que hay muchas marcas. Todo original. Y todo un poquito más caro. Pero bueno. Vamos a recorrer un poquito más de Maringá. Que ya me tengo que ir. Que es tarde. Si no. El viaje hasta Foibosú va a ser. Estamos a unos 450 kilómetros. Así que vamos a darle. Vamos con las avenidas. Que son. Por más que parezcan. Mano y contra mano. Es todo mano para un solo lado. Eso para agilizar el transporte. Mancito. Muy lindo. La verdad. Bueno. Como es tarde. Vamos en busca de la camioneta. Seguimos por otras avenidas. Miren lo prolijo que está el pasto cortado. La grama como le dicen en portugués. Con las flores. Todas. Esas cosas sorprenden de esta ciudad. Hotel Ibis. O sea, uno quiere quedarse. Ahí tiene un Hotel Ibis. Y la tranquilidad. Y un baldío. Cuánto debe salir el metro cuadrado de esto. Al lado de este edificio. ¿Ven cómo ven las piedras? Todo azulejado. Acá lo pueden ver. Así está construido todo el apartamento. Este azulejos. Miren este Fusca. Qué lindo que está. Maringá. Impresionante. Lindo, lindo, lindo. Mecánica Porsche. Ah, qué lindo que es. Un detalle para los que no sabían. En Brasil. Siempre se repite, ¿no? La electricidad va en el mismo poste. Que los cables de internet. Telefonía. Así que, bueno. Eso es como un detalle que en Argentina, ¿no? La electricidad van separados. Acá no. Acá van todos juntos. O sea, arriba electricidad. Abajo telecomunicación. Miren los detalles que ponen hasta el municipio. Esos espejos. Que está uno apuntado para allá. Y otro para acá. Allá hay más. Es para cuando salen los autos. Del condominio. Del edificio. Entonces ya pueden ver si viene alguna. Y después salen. Para no chocar. Qué detalle, ¿eh? Ponen unos espejos. Para que puedan salir bien los autos de los departamentos. Ahí tienen dos más. Mirá. Con el efecto de la lluvia. Pero qué lindo que está. La rueda. La catedral. Estos negocios. Todo bien iluminado. Me encantó Maringa, ¿eh? Y esto que es un juego. Bata Record y ganes. Ah, para pegarle. ¿Cuánto está la fila? Cabina VIP. 90 reais. En mínimo 5 minutos. O sea. 90 reais. Y si no, ¿cuánto está? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, dice Cabina VIP. 90. 90 reais la vuelta. No, multipliquen 90 por más o menos 60. Una locura. Para dar una vueltita así. Meu Deus. Son las 7 de la tarde. Ahí está el campanario. 20 reais. 2023. Ahí está. 15 reais el ingreso. Y el VIP 90, pero 15 reais el ingreso. Por persona. Qué lindo escuchar la iglesia La catedral, ¿no? El campanario Gente sacando fotos En 2023 con el árbol de fondo Así que nos despedimos de esta hermosa ciudad Maringa, suscríbanse Espero que les haya gustado Fuego, fútbol, lindo de más Lindo de más Vamos a darle hasta el próximo video Gracias por comentar Compartir Y si se suscriben, mil gracias En serio Y estoy viendo un detalle 20, 22, 20, 23 Tenía los dos años Qué lindo Chau, 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 chau Hasta el próximo video Con el campanario de fondo Trenen en el estado de Paraná Yendo a Curitiba Ya pasó Maringa Y ahora directo a Curitiba La recolecta, le pegamos Mustangi El sueño del pibe Qué lindo Con el próximo video Chau, chau, chau Chau, chau Chau